Ya comenzamos a hacer algunos ajustes, sobre todo de algunos, no sé si errores, pero cosas a mejorar, tanto en defensa como en ataque. Pues seguir hablando, entendiendo que hay que tener más paciencia, que los equipos no se conforman en dos, tres, cuatro partidos y tratar de seguir mejorando día a día para ser aún mejor equipo. ¿Qué cree que tiene que mejorar el equipo? ¿Qué piezas hay que aceitar? Tenemos que aplicarlo mejor en defensa, las cosas que entrenamos. Tenemos que tener mejor comunicación, tenemos que presionar más el balón y después tratar de en ataque tener mejor volumen, tratar de castigar las ventajas que nos dejan ellos y que cada uno explote sus características de la mejor manera. Y ahora de visitante, ¿se plantean diferente los partidos? Digo, porque el local uno imagina que siempre va a querer tener el protagonismo. No, la diferencia para mí es que por ahí hay que tener más atención, mayor concentración, hacer mucho más hincapié en la parte defensiva, visitante si no defender no ganás. Y bueno, tratar de en ataque, como te digo, mejorar la ofensiva, seleccionar mejor y tener mejores sentidos. Gracias. 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 Gracias.